Bueno, Intendente Mario Meoni, estamos en Agustina, donde se están realizando obras de cordón cuneta, entre otras, y bueno, supervisando un poco cómo avanzan. Sí, por suerte hemos podido este año hacer inversiones en las localidades, seguimos con el cordón cuneta en las distintas localidades, en este caso en Agustina, que hacía la verdad bastante tiempo que estábamos pendientes de algunas obras que habíamos prometido, pero bueno, estamos cumpliendo, estamos realizando seis cuadras de cordón cuneta, vamos a seguir seguramente trabajando después con el resto de la localidad, para que toda la localidad tenga la cobertura de cordón cuneta, y esperemos también, dependerá un poco más de la cuestión financiera, pero también sería bueno poder agregar algo de pavimentación a esta localidad, que hace mucho que no recibe inversiones de ese tipo. De la misma manera que estamos hablando con la cooperativa para ver si podemos empezar a realizar obras de iluminación del acceso, es cierto que hay algunas dificultades que tienen que ver con la potencia eléctrica, pero en definitiva, como siempre, pensando que cada localidad es una parte más de Junín, para nosotros las localidades no son lugares olvidados, por el contrario, lo tenemos muy presente. Afortunadamente, gracias a la política que venimos aplicando en el 2003, de inversiones en servicios en todas las localidades, la mayoría de estas localidades han incrementado su población, no solamente lo que tiene que ver con la infraestructura, con la mejora de los servicios, sino también con la entrega de terrenos que hemos hecho a distintos vecinos, esto ha permitido la erradicación, el mantener habitantes que de otra manera se iban, también lo hemos hecho aquí en Agustina, hemos trabajado y seguimos trabajando en el fortalecimiento con la escuela, con el centro de jubilados, nosotros, bueno, creemos que es la manera de que nuestras localidades rurales, en vez de achicarse, como pasó durante la década de los 80 y los 90, empiezan a fortalecerse, porque la verdad que son localidades muy lindas, muy sano vivir aquí, con un buen nivel de vida, así que creo que nosotros del municipio tenemos que cooperar para que efectivamente se consolide ese proceso de crecimiento de cada una de las localidades. Sabido es la importancia que tiene esta obra de Cordón Cuneta, porque permite un ordenamiento de las calles, de las veredas, y es el primer paso para una futura pavimentación, ¿no? Sí, además del ordenamiento y de la mejora indudable que le produce al frentista, también tiene la bondad de que nos permite hacer un mejor mantenimiento de las calles mientras son de tierra, digamos, el escurrimiento de las aguas es mucho más fluido, no produce tantas roturas, en esta localidad que tenemos un tipo de suelo que la verdad absorbe mucha agua, pero produce mucho resquebrajamiento de la calle y corre mucho la tierra, también se lleva mucha tierra las lluvias, de esta manera logramos mantenerlas en mucho mejor estado, así que bueno, creo que es un avance importantísimo y contentos de que podamos, reitero, invertir en cada localidad, más allá del presupuesto, más allá de las dificultades que tenemos muchas veces financieras, más allá de que en las localidades rurales es cierto que tenemos un nivel de cobrabilidad de tasas inferior que en la ciudad, pero creemos que en la cuestión solidaria que tiene que haber en el estado de todos los habitantes para que todos crezcamos, es importante seguir haciendo inversiones, así que bueno, contentos de poder invertir en este caso en Agustina y que pueda esta localidad también avanzar. Bueno, y hoy el gobierno local, además de Agustina, también está trabajando en Morse, ¿no? Simultáneamente. Sí, bueno, en Morse hay un trabajo que viene siendo sostenido ya desde hace prácticamente dos años, de hacer cordón cuneta de manera permanente, allí el delegado Vicio en primera instancia y ahora la delegada municipal, han organizado un trabajo con el propio equipo de los empleados municipales, y bueno, desde la municipalidad, desde Junín se lleva el material y se va trabajando permanentemente y así hemos podido ir cubriendo muchísimas cuadras de cordón cuneta en Morse, felizmente también lo habíamos hecho antes en Agustín Roca, en Agustín Roca también habíamos pavimentado una importante cantidad de cuadras. Bueno, se puede ir avanzando afortunadamente en todas las localidades, también lo hicimos en Tiburcio, tenemos pendiente avanzar en Zaforcada, pero estimamos que también se va a poder hacer allí, obviamente que nosotros tenemos un mandato que vence el 10 de diciembre, pero si continuamos en la gestión, las localidades van a seguir estando en el primer nivel de importancia de la misma manera que tantos otros lugares de Junín. Bueno, siempre destaca el esfuerzo de los vecinos que a través del pago de sus tasas permiten que se puedan realizar este tipo de obras en las localidades y en lo que es la ciudad de Junín. Sí, la verdad es que creo que es un motivo de orgullo de los juninenses, que podamos entre nosotros, gracias a nuestro propio esfuerzo, el esfuerzo de los juninenses, poder seguir avanzando permanentemente. Nosotros hemos tenido pocos recursos extraordinarios de la nación y de la provincia en los últimos 12 años, pero eso no ha impedido que podamos crecer. Se demuestra que cuando hay buena administración, los vecinos creen, aportan, contribuyen y con ese esfuerzo se crece. Y ese esfuerzo constante de los juninenses es el que nos hace crecer todos los días y ser una de las ciudades más pujantes de la provincia de Buenos Aires y de la República Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!